Publicidades América presenta ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Fuerza, señor! ¡Y ahí lo vemos! ¡Y así juega! ¡Con todo lo que requiere! ¡El fide de Amado Cibre se lo está llevando! ¡Ampriéntele! ¡Ampriéntele! ¡Que no es que está la llave! ¡A elevada segunda salida! ¡Fuerza, señor! ¡Y ahí lo vemos! ¡Y así juega! ¡Con todo lo que requiere! ¡El fide de Amado Cibre! ¡Fuerza, señor! ¡Ampriéntele! ¡Ampriéntele! ¡Que no es que está la llave! ¡A elevada segunda salida! ¡Y el fide de Venciendo en toda regla! ¡El fide de Amado Cibre! ¡El fide de Amado Cibre! ¡Una vez más sobre los lomos de este tremendo ejemplo! ¡El fide de Amado Cibre! ¡Dimero accionario! ¡Y así juega! ¡Ese es el tremendo Camaleón! ¡Y es el Ayacinca de Acisto! ¡Aprecando bien la escuela! ¡Y ahí se lo está llevando! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Esto se aplaude! ¡Ese es el fide de Amado Cibre! ¡Ese es el Ayacinca de Acisto! ¡Aprecando bien la escuela! ¡Y ahí se lo está llevando! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Esto se aplaude! ¡Ese es el Ayacinca de Acisto! 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 ¡Apríete de que no es casada! ¡Dariego, ajárese a los del centro! ¡Ahí no hay más! ¡Fuerga! ¡Ahí así juega! ¡Fuerga! ¡Ahí así juega! ¡Ahí se juega! ¡Fuechelo, pero la fuerza! ¡Ahí está! ¡Fuechelo, pero la fuerza! ¡Ahí está! ¡Fuechelo, pero la fuerza! ¡Ahí así juega! ¡Ahí está! ¡Fuerga! ¡Fuechelo, pero la fuerza! ¡Ahí así juega! ¡Veálo a accionar! ¡El jinete está en problemas! ¡Está desacomodado! ¡Fuerga! ¡Y así juega! ¡Veálo a accionar! ¡El jinete está en problemas! ¡Está desacomodado! ¡Fuega! ¡Veálo a accionar! ¡Ahí está el piso que regresa! ¡El jinete está en problemas! ¡Se va! ¡Se va! ¡Pícece! ¡Fuega! ¡Me hago accionar! ¡Ahí está el piso que regresa! ¡El jinete está en problemas! ¡Se va! ¡Se va! ¡Pícece! ¡El jinete está en problemas! ¡Veálo a accionar! ¡Veálo con la puerta! ¡Cuidado con esa puerta! ¡Van a caer los cabezales! ¡Apriente! 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 ¡Se llama el reto maldito! ¡Y así juega! ¡El marquilleo fuerte! ¡El matito! ¡Y aquí está el jinete! ¡Aguantó! ¡Veálo a la puerta! ¡Cuidado con esa puerta! ¡Van a caer los cabezales! ¡Apriente la sucesora! ¡Apriente la sucesora! ¡Veálo amarla! ¡Veálo a la puerta! ¡El hermano se llama el de Foro! ¡Veálo a la puerta! ¡Veálo a la puerta! ¡In andtem Gutlovenza! ¡Veálo a la puerta! ¡Y arriba unaUta! ¡Veálo a la puerta! y 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